Y ahora, ¿creen ustedes que esto sea como una estrategia para que Gala agarre fuerza en la Casa de los Famosos y tener como rating? También yo lo he pensado y no suena nada descabellado. Oigan, vámonos ahora con nada más y con nada menos ahora que con el tema de Iri, de Maxine Woodside, porque ayer comentábamos que Geraldine Bazán tiene demandada a Maxine Woodside, a Vicky López y a Marco Antonio Silva, conductores del programa Pagar a la Mujer, digo, todo para la mujer, en donde se expresaron súper mal de Geraldine Bazán. Hay gente que me dice, Mitch, ¿qué fue lo que dijo oficialmente la señora que le molestó mucho a Geraldine y a su mamá? Vamos a recordar lo que dijeron, es solamente de Telefórmula, del programa Todo para la Mujer, y ahorita regresamos y lo comentamos. A veces les parece poquita o mucha cosa. Como la historia de cómo le fue infiel. Y en el aeropuerto. Pero a ver, ¿de qué otra cosa iba a platicar Geraldine? Perdóname. Ay, Max. No, ella sí. A ver, dime, ¿de qué otra cosa iba a platicar que diera rating? Dime. Que diera rating. Ah, ¿de qué otra cosa iba a platicar? No, 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 que diera rating. Protagonista de novela. Ay, sí, aquí les vamos a hacer semblanza todos los días, y tú que se los vamos. Oye, a ver, a ver, acuérdame de qué telenovela has tratado. Cuando fue la hija. No, a ver, dime de qué telenovela has tratado. O sea, mientras, tin, 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 fue la hija de Victoria Rufo, que fue donde se hizo nueve justo de Gabriel Soto, en Victoria, ¿te acuerdas la de Mirada de Mujer? ¿Pero hace cuánto? Doce años, trece, más o menos. Gracias. Entonces, ¿de qué iba a hablar Geraldine Bazán si no hubiera sido de cómo la engañó? Primero, ¿cómo se casó? Eso no contó. ¿Cómo salieron una sola noche y esa noche se embarazó? Bueno, eso sí que hasta dijo en el hotel. Y entonces. Hasta dijo el nombre del hotel que estaba sobre Mariano Escobedo. Exacto. Y que a los mes le dijo, ¿qué crees, Gabriel? Ese día pegó. Ese día de que nada más nos vimos un ratito, ese día pegó. Nada más fue la puntita, pero ¿qué crees? Ese día pegó. Ay, no, Max, ¿cómo sabes que fue nada más? Así dicen. Pues es lo que. Ay, si nada más fue la puntita, pues sí, pero me embarazaste. Ay. Gabriel tenía sus datos, ella tiene sus datos también, pero Gabriel le fue lo que también algún día preguntó. Y él dijo que era como muy caballero, dijo, no es mi hija, pero ya después le gustó tan así que fue bueno que ya después vino la otra niña. No, primero ya, bueno, dijo, ok, si estás embarazada, pues mejor la damos. No voy a hacer cargo de la, de todo. Y entonces me voy a hacer cargo de la bebé, y luego vino la otra bebé, y ahorita para Gabriel Soto sus niñas son su vida. Y todo esto salió porque al menos yo y muchos de la prensa queremos que ya se casen porque hubo mucho lío en su separación y nos están dando largas y muchos pretextos y no se casan. Y seguirán dándole largas hasta que pueda. El texto para mí fue la guerra, porque si se hubieran querido casar, ya se hubieran casado como otros famosos que no nos avisan, y el sábado se casan y el lunes sacamos las imágenes. No, no, no. Pero es porque no quieren. Ay, pobre de Vicky López, porque ahí trató de defender a Geraldine, y mírale, fue peor, pobrecilla. Pues sí, definitivamente los comentarios de Maxine fueron muy hirientes, fueron muy vulgares, fueron muy bruceros. O sea, a lo mejor no te acordarás de las novelas que hizo Geraldine Bazán, pero Geraldine Bazán desde niña está metida en el medio artístico trabajando. Y es una mujer que eso no se lo puedes, no se lo puedes negar. Entonces, no creo, y no creo que tenga que ser famosa para que tengas que hablar flores de ella. O sea, entonces, ahí vemos la conveniencia de la señora Maxine Woodside, que si eres famoso y le convienes, pues habla bien de ti. Y si no te ve así como a la altura, pues te destroza. Entonces, esto nada más lo pusimos para recordar qué fue lo que pasó, o qué fue lo que dijeron en el programa de la señora Maxine, qué le molestó tanto a Geraldine, ya la mamá. Porque la gente decía, no, es que qué fue, qué pudo haber sido, no se acordaban o no lo habían visto. Bueno, aquí se los pasamos, obviamente, para que sepan. Y efectivamente, eso también tiene una repercusión en el tema de las hijas. O sea, están hablando de la procreación de las hijas, que eso no tiene que ser ni un tema de nadie, querido público. Pues ya sabemos cómo se hacen los chamacos y cómo hablan de que en un hotel y que nada más la señora. No hay que nada más la puntita. Oye, qué? Ey, pues si fue el último acostón y lo que como haya sido, vinieron esas dos princesas al mundo. Y son una bendición para la vida de Gabriel y de Geraldine. Entonces, ahí sí yo puedo entender que Gabriel y Geraldine estén muy enojados con la señora Maxine y todo el peso de la ley. Eso sin dudar alguna. Marisol, Geraldine se dedicó a sus hijas, por eso no tuvo tantos proyectos. Exacto, Marisol, TVT, ojalá que Geraldine le pida ayuda a Giovanni Medina, es en contra de Maxine. Guadalupe Ponce Velasco, no está bien lo que dijo, pero basan tampoco en la gran estrella. Ay, hermosa, nada más creo que, aunque no sea la gran estrella, no se pueden referir a ti así. O sea, creo que no se vale. Pero bueno, se voló la barda la ruca, dice Moda 80. Y hablando de todo esto... ¡Gracias!